¡Suscríbete! 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 La verdad complicado, jugamos muy bien los primeros 10 minutos y nos pillaron el frío en el primer gol y la verdad es que como que tomamos bien la pelota después, pero no hemos podido llegar. Yo creo que el fábulo a Vidal nos complicó bastante. ¡Suscríbete! 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 Yo creo que lo podemos revertir de más en Santiago. Yo de verdad creo que en Palestina se deben vender más camisetas de palestinos que de la selección de Palestina misma y esa identificación es algo que realmente, digamos, ayuda no solamente al club sino que a la causa palestina en su conjunto. Vamos a seguir apoyándolo hasta la muerte y hasta la familia de nosotros, 28 horas viajando en el FUN y no paramos de cantar nunca. Vi que el plantel lo dio todo y ahora nosotros también, pues, valió la pena las 24 horas que viajamos en tierra y acá estamos. Esta es la familia paisana, esta es la banda y yo sé que en el Monumental en Chile lo vamos a dar vuelta. Jugaron harto bien, jugaron mucho mejor que nosotros y, pucha, se pone cuesta arriba. Nos vamos tristes pero, como dije antes, hay que jugar los partidos y este también lo vamos a jugar con mucho ánimo y con muchas ganas. Estar en esta distancia en la Sudamericana es realmente un sueño para nosotros. Se dio, nos vimos superados por San Lorenzo, pero bueno, vamos, todavía se puede y lo bonito es que en el fútbol todo puede ser. Lo vamos a dar vuelta ya en Santiago. Dolió mucho porque teníamos mejores expectativas, creíamos que podíamos sacar un resultado, hacer un gol, habría sido bueno. Pero bueno, así es esto del fútbol y hay que esperar a la revancha en Santiago. Hemos hecho una gran campaña, hemos llegado entre los ocho mejores de Sudamérica y todavía hay posibilidades en Santiago y yo creo que hay que jugársela. Y vamos a tener mucha gente en el Monumental la próxima semana y yo creo que vamos a hacer algo bonito por Palestina. Ver las banderas palestinas colgadas en el alambrado en una cancha en Buenos Aires, que salga por televisión, que lo esté viendo el mundo, para nosotros es todo. Lo que es principal es que el mundo tome conciencia de la causa del pueblo palestino. De los 68 años de injusticia, de que Palestina tiene que ser liberada. El partido de fútbol mueve una anécdota. Para mí vale más ver el Kutz liberado que el resultado, te digo la verdad. Vengo para apoyar, vengo para estar con mis hermanos palestinos acá, con mis hermanos palestinos de Chile. Somos parte de la comunidad árabe de la Argentina y los árabes tenemos una causa madre y es Palestina. Vengo para apoyar, vengo para apoyar, vengo para apoyar. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Buenas noches, vengo de Palestina, llevo un poco de tiempo aquí, llevo un año y medio, tengo a mi amigo también que lleva como tres meses aquí y viniendo de Franja de Gaza, estamos aquí soportando y apoyando al club palestino que lleva el nombre de Palestina, que es un orgullo y ojalá que ganamos más de 3 a 0. ¡Volencia tiró! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Gríbalo se lo ha partido! ¡Gríbalo se lo ha partido, señoras y señores! ¡Como con la mano, como lo haciamos! ¡Golazo! 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 Un equipo tan, pero tan ratón como San Lorenzo, es imposible atacar, es imposible llegar. Hay una vergüenza, la FIFA debería castigar a los equipos que sean ratones y que se queden atrás, porque Palestino debería haber ganado 100%. Estoy feliz, feliz porque Palestino llegó a esta instancia, la verdad es que no pensé que iba a llegar tan lejos, estoy feliz por Nicolás Córdoba, estoy feliz por el equipo, estoy feliz porque en Palestina deben estar muy alegres con el despliegue de esa bandera, de esa barra, hoy día dimos todo. Lamentablemente el árbitro no jugó en contra, yo creo que fue un jugador en contra nuestra. Una gran participación, es decir, efectivamente no pensábamos llegar a esta instancia, pero una vez que ya estamos acá nos sentimos realmente que nos robaron el partido, nos han robado el partido. Merecimos mucho más, nosotros merecemos quedar entre los cuatro primeros y no San Lorenzo. Yo quiero felicitar a este equipo, un equipo chico que llega hasta la final, con la camiseta puesta, jugando, dejando todo dentro de la cancha, nos robaron el partido, no lo digo de picado, lo digo porque se sabe en todas partes. Este equipo está dejando grande a Palestino y esa es la hua que calienta afuera. Vamos Palestino, vamos Palestina libre, compadre. Tenemos que sentirnos todos muy orgullosos de este equipo, tremendamente orgullosos por el desempeño, por el corazón que mostramos y por la entrega de los muchachos. La verdad que, aunque no hayamos clasificado, fue un partido realmente grande, donde jugamos de igual a igual y lo hicimos ver mal, lo hicimos ver mal. Mucha ayuda que no necesitan de un árbitro, de un equipo como San Lorenzo, es una vergüenza. Y la verdad que, en general, esta copa fue una de las cosas bonitas y otro hito más para este palestino que lleva acumulando muchos, muchos logros. El mismo marco público, la bandera, es la verdad, es un motivo de mucho orgullo para nosotros. En la semana de mis exámenes tenía un desgarro, lo intenté recuperar lo más rápido posible, jugué con molestia y entregué hasta donde más pude. Tengo que ser honesto y tuve que decirle al profe que ya no daba más. Soy de la Fundación de la Palestina de Sport, que está basada en Londres. Hemos invitado al club de palestino para jugar en el Banco del Oeste y en la Gaza. Y eso será el próximo mes, insha'Allah. Y ellos jugarán en la tierra de la Palestina. Y, espero, jugarán pronto en la Palestina libre también. Hay que irse con la cabeza arriba porque se dejó todo hasta el último, intentábamos desde el primer minuto hasta el último. Así que, bueno, estábamos frente a un gran equipo, sabíamos a lo que juegan ellos. No por nada están peleando también el torneo argentino. Hace tiempo ya que vienen haciendo cosas bien en torneos internacionales. Así que, bueno, estábamos frente a un equipo difícil y, bueno, se ganó. Lamentablemente no nos alcanzó, pero hay que irse tranquilo que se dejó todo hasta el último y orgulloso de pertenecer a este equipo. Ellos vinieron con una postura clara de hacer tiempo, de no querer jugar y se demostró. Nosotros intentamos en todo momento, intentamos por derecha, por izquierda, por el medio. Y lamentablemente pudimos hacer solamente un gol y ellos allá en Argentina hicieron dos y eso marcó la diferencia de esta llave. Le quiero mandar un saludo a toda la hincha palestina y especialmente a toda la gente palestina, que estén bien. Jogó el mejor partido de todos hoy día, dejó todo en la cancha y la verdad no merecemos perder, merecemos ganar porque jugamos en contra del árbitro, en contra de todo el mundo. Y la verdad es una pena que ganamos nosotros y no podemos clasificar. Agradecerle simplemente porque la verdad es que lo que hemos hecho en esta Copa fue en conjunto y creemos que nosotros no somos nada sin esa gente. También sabemos lo que hay de fondo, que nos sentimos apoyados por esa gente que está tan lejos. Y la verdad es que queríamos darle una sonrisa, pero no pudimos, pero creo que nos tenemos que quedar con el papel que hicimos. Lo que mostró Palestino, yo diría, en la Copa Sudamericana es un bálsamo muy gratificante para pensar que con trabajo en una institución tan querida, uno pudiera nuevamente entusiasmarse con los equipos chilenos. Ya llevamos desde la instauración de la sociedad anónima que ningún equipo chileno ha pasado a la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Y tú ves un equipo de picados con un técnico que claramente, yo digo más que un técnico futuro, un técnico de presente, y que evidentemente le dio una fisonomía, uno sabe a qué juega Palestino. La gente se enamora, uno se enamora, se compromete emocionalmente con este equipo porque es un equipo que tiene buen trato al balón, es un equipo que se juega la vida en cada pelota, quizás emulando lo de la causa palestina. Es un equipo que nos llegó de verdad, yo diría, al fondo del corazón, no tan solo de los hinchas, ustedes de los hinchas palestinos, sino que nosotros. Hoy día era muy hermoso el ver la tribuna cordillera con más de 8.000 personas. Y eso lo genera más allá de los hinchas, de los simpatizantes, de la gente que le gusta ver el espectáculo. Una hinchada sin violencia, la familia, muchos niños, mucha mujer. En la medida que los dirigentes, digo en términos generales, de los clubes entiendan que nos pueden cautivar nuevamente con este tipo de campaña y con un trabajo serio, el fútbol chileno, uno pudiera tener una luz de esperanza que esto pudiera cambiar y que la familia pudiera volver al estadio. ¡Gracias! Gracias.